¡Suscríbete al canal! Yo trabajé muchos años en mecánica industrial, todos los días el mismo ruido, durante ocho horas. Cuando me cansó lo monótono de mi trabajo, recordé que un amigo, el papá de un amigo, producía champiñones en Venezuela. Yo estudié en Venezuela. Es más, cuando vine a Paraguay, los locales gastronómicos casi no ofrecían. O si ofrecían o ofrecían de productos enlatados. Nosotros somos la primera empresa que como empresa produce champiñones frescos. El champiñón, entre todas las frutas y verduras, es lo más difícil de producir. Y de tantos intentos que tuvimos, después de un tiempo, después de unos cuatro meses aproximadamente, 19 bolsas fueron las que cosecharon. Inicialmente le íbamos a poner otro nombre, pero justo calzó esas 19 bolsas y decidimos ponerle cosecha 19. Es un súper alimento. Paraguay es un país muy carnívoro. Consumimos en Paraguay alrededor de ocho kilos per cápita por año de carne. Y para que tengan una idea, los asiáticos consumen ocho kilos per cápita de hongos comestibles por año. En Francia lo mismo, en Italia lo mismo, en España se consume muchísimo. Y nosotros acá en Paraguay producimos un champiñón que no tiene nada que envidiar a la calidad internacional del producto. Nosotros estamos produciendo portobelo y champiñón de París. Estamos a nivel experimental con shiitake, con king ostra y eringui. Es tan orgánico que puedes arrancar y consumirlo ahí mismo. Koga, con la aceleradora, nosotros nos ayudó muchísimo. La aceleradora lo que hace, te enseña los procesos que vos los pudiste haber aprendido con errores y con el tiempo. Por la experiencia que existe, te ahorra ese aprender por cuenta propia. En Paraguay yo muchas veces es un poco más calmo y va a lo seguro y a no arriesgarse, a no cambiar. Y es muy bueno detenerse en algún momento y empezar a mirar y a observar qué falta y qué sobra. Porque uno deja una huella positiva cuando tapa un hueco. De repente falta algo en el país y uno dice, esto lo voy a hacer yo. Y generó para bien de la comunidad. Así que nosotros en Paraguay lo podemos lograr todo si nos proponemos. Tito Martínez Lemir y soy productor de hongos comestibles. ¡Adiós! ¡Suscríbete!